Tres hombres lo acusaron en mayo. El actor deberá asistir al Tribunal de Magistrados de Westminster. El actor Kevin Spacey, acusado en mayo pasado por la Corte del Reino Unido por cuatro cargos de agresión y abuso sexual contra tres hombres, comparecerá este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Según Varietti, se alega que los cuatro asaltos históricos fueron perpetrados contra tres hombres, ahora de entre 30 y 40 años, entre 2005 y 2013, un período durante el cual Spacey se desempeñaba como director artístico del Teatro Old Vic de Londres. Aprecio mucho la declaración del Servicio de Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a los medios y al público que tengo derecho a un juicio justo e inocente hasta que se demuestre lo contrario, había dicho Spacey a la prensa. Si bien estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante, agregó me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como se pueda arreglar y me defenderé de estos cargos, que confío probarán mi inocencia. El 26 de mayo pasado, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña, la agencia pública que lleva a cabo procesos penales en Inglaterra y Gales, autorizó cuatro cargos penales contra Spacey. Además de estos nuevos cargos en suelo británico, el doble ganador del Oscar por Los Sospechosos de Siempre, 1995 y Belleza Americana, 1999 y de numerosos galardones por la serie House of Cards se enfrenta desde 2017 una verdadera ola de acusaciones en Estados Unidos por delitos de índole sexual en medio del movimiento Almohadilla Metú. Gracias por ver el video.